hola muy buenas a todos y a todos en un nuevo vídeo más de este pedazo de juego se nombre y crónica edición definitiva nintendo soy y vamos vamos a continuar por donde lo dejamos la última vez porque si no empezaremos en principio o por otro lado y va a hacer que no bueno lo dejamos aquí en colonias 6 haciendo las misiones secundarias que nos estaban saliendo y vamos vamos a seguir con con esta misión bueno tenemos una misión aquí tres tesoros de la amistad que todavía no envío misterioso vamos a hacer estas estas misiones bueno vamos a ver quién era mermela papapomio manda regalo a mí un gran tarro de gelatina de zeta yo explota de contenta gracias papapomio amigos han visto lucienegas esta noche cuando yo a minipon iba con familia mía a ver lucienegas es que amigos seguro piensen que yo todavía a minipon es eso es lo que hace falta que llueva vaya a ser tratado de mermela no le he echado 16 años la verdad bueno lo importante es que habéis hecho la entrega gracias y bien parece que lo ha habido pedir de boca misión terminada ricky muy contento donde se ha metido ricky oye esto se os da bien podríamos hacernos socios aquí tenéis vuestras respuestas un envío misterioso y tenemos otra misión más mis problemas no paran de crecer y los peores y lo peor es que no sé qué hacer parece que tiene un problema lo mejor será que escuchemos un quizá podamos ser útil y de acuerdo no pienso marcharme sin más hoy he hablado de las berenas proteicas dicen que son frutas tremendamente energéticas serio pero necesito dos pero ya os advierto que son dificilísimas de encontrar a ver si tenéis suerte no quisiera defraudar a mi clientela la verdad me da vergüenza pediros este favor al fin y al cabo en mi negocio pero me ayudareis una hortaliza de legendaria trata de conseguir dos berenas predica a cualquier precio ya tengo ya mucha gracia no lo olvidéis son necesito dos claro que si sin problemas superpawn ricky demuestra azul de que escapa bueno como tenemos ya son las bereninas proteicas que es raro si parecen bereninas normales y corrientes Muchísimas gracias, mis clientes se van a llevar una gran alegría, que bien parece que todo ha salido el pecho de boca, perfecto, misión cumplida, me habéis salvado de verdad, os debo una Luego como siempre se llevan un buen susto al verme, pero en cuanto empiezo a hablar con ellos se les pasa, además la gente de esta ciudad parece bastante abierta de mil Bueno, aquí no hay nada más Vamos a darle al reloj de día De día estaba Estaba lloviendo por el día de noche Y aquí estamos, de noche, que no hay absolutamente nothing, nothing, the roll Bueno, vamos a ver los tres tesoros de la amistad, nos tienen cuatro en la cueva de depra, depra y depra, vale Búsqueda del amor todavía no Y delicioso y nutrido Bueno, pues vámonos a la cueva de depra Aquí tenemos un sitio nuevo para ir Bueno, ahí tenemos más misiones Bueno, ahí tenemos más misiones Bien, vamos a tener más misiones Bueno, ahí tenemos más misiones Aquí tenemos una cadena de misiones que tenemos que hacer. Esta es la parte en calería ósea, esta es la parte en la cual te dará el error. En la cual, la herida que causó Mekoni en su último ataque. Bueno, aquí tenemos ya una de las misiones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí tenemos a un boss. El cual obviamente nos vamos a petar. ¡Suscríbete al canal! va a ser que no me podamos ver y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Historia de Ricky! Vamos a coger cosillas ya superpon un doma y superpon bueno, ya aquí un doma y superpon un doma y superpon un doma y superpon un doma y superpon entonces, se hace el brazo y superpon ¡Suscríbete! Bueno, y aquí tenemos a dos monstruitos Tenemos uno aquí y otro aquí Y vamos a cargarnos ¡Suscríbete! 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 Rekki, it's your turn ¡Here Rekko, hold on! ¡Here I come! ¡No puedo escapar! ¡Ok! ¡Ajá! ¡My turn! ¡No mal! ¡Go buffalo! Y allí tenemos al otro Pero antes vamos a cargarnos a este Bueno, ¿Ona? Y vamos a terminando lo de cargar Bueno, vamos a dejarlo ahí ¡Suscríbete! Bueno, ya aquí hemos hecho lo que teníamos que hacer De aquí más adelante tenemos que Y Ricky, fuerza, PA Vale Y vínculos de poder 15 Muy bien Este y quito Esta que vale más Y de este me pongo ¡Bong! 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 Bueno, pondré esto mismo Y esto también Y aquí tenemos otro jefazo ¿Qué sale después aquí? Y aquí tenemos otro jefazo 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 Muy bien Vamos a un vistazo A una cosita A una cosita A ver, ¿De qué enemigos conseguíamos el mejorar ataque? Aquí tenemos otro jefazo Y aquí tenemos otro jefazo Y aquí tenemos otro jefazo Invencible Agilidad Vale, esto no es... Puede seguirme Puede seguirme Por aquí, ¿Por aquí? Por aquí, ¿Dónde subimos? Me ha dado una pequeña vueltecilla Pues vamos, aquí está a ver, ¿p Aquell reflejo Y es otro jefazo Suf utilized Y es por aquí Ay, tal vez information Y ya tenemos raciones, vale. Y vamos a hacer las misiones encadenadas de Shura que se encuentra allí. Es un habitante de Colonia 9. Y ya tenemos otro vocecillo. El cual vamos a acabar con su exigencia. Pero no vamos a coger su contenido de Zofre. Bueno, vamos a mirar las artes. Zofre está completamente entero. Zofre. 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 O mira, voy a poner. Creo que digo 5, ¿veng? No... No me acordaba yo de... ¿De eso? Bueno, pues vamos a encontrar el dichoso libro Luminis de Estelaes, el de los Cujos Nefes. Esta que la va más o menos, tenemos que... Y aquí tenemos la... Esto que veíamos cuando andamos por aquí, veíamos que esto no podíamos acceder. Pues ya se puede acceder. En este momento del juego. Bueno, vamos a entregarle el libraco. Muy bien, este es el libro Luminis de Estelaes. Uff, está cubierto de polvo. Un momento. Yo le voy a echar un vistazo rápido. Qué bien, parece que todo ha salido de boca. Se han terminado, Rick muy contento. ¿Podéis callar un minuto? Y tratando de concentrarme. Bueno... Ya he terminado de leerlo. Cuéntame más. Habla para que Ricky también sienta. Bueno, parece fácil. Hay que depositar una ofrenda en este altar para abrir la puerta. La ofrenda debe consistir en un corazón de araña. En la cueva de Zebra hay un montón de bichos de eso, ¿no? En tiempos antiguos gigantes y las arañas eran enemigos. Por eso hace falta el corazón de una araña especial albina. ¡Guau! Vaya asquerosidad. No dram... Dramaticemos. Pequeñín. Que tampoco hay que comer. Ricky... No pequeñín. Ricky adulto. Ricky padre y familia numerosa. Iba a pensar que era mayor que yo. Perdón, perdón. Bueno, a lo que íbamos. Hay que colocar el corazón de araña sobre este altar. La sangre de Vafalgar. Lucha contra... Vale. Maravilloso, confío en que podéis lograrlo. Cuando lo tengáis, ir directamente al altar. Nada de término a mí, ¿vale? Claro que sí, sin problema. ¿Qué es? Vamos, a ver dónde tenemos que ir... Ah, aquí está la arañita graciosa. Muy fácil, monstruos. Puedo ver que esto no te atrapa. Y cuando le vaya a pegar, me va a ver... Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía, pero bueno. Muy fácil, monstruos. Muy fácil, monstruos. Bueno. Va muy a... Va muy viendo. El combate. Este es bueno también. Pero necesito más affinity. El combate. Aquí tenemos a otro... un bosque. De misión. Un bosque. Un bosque. De misión. Gracias, Rick. Dime. Te tomabas bien, Ricky. Ahora! Suscribirse al ataque. ¡Estamos el mejor! No mal! No mal! Presionamos. Ahora es perfecto para un ataque de atrapa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Deja este cofre ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 Rodillas, este bicho me lo cargué yo ya, yo no sé por qué lo tengo puesto yo. Por aquí ¿no? No, no era por aquí. ¿Qué es lo que pasa? 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 Usa como una puerta. ¿Qué es lo que pasa? 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 No me acuerdo bien dónde era. ¿Qué es? No dicen nada. La estrella de sacrificio. Supuestamente es aquí. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? bueno voy a tener que ver dónde dónde se dio pues también te da este no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. What is it? Gracias. What is it? 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 What? What is it? What is it? What is it? What is it? ¡Suscríbete al canal! 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 Hola. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Engranaje ordinario Bueno, muy bien Vamos a ir primero a colonia 6 A colonia 9 Vamos a localizar Finigrama Colonia 9 Vamos a localizar A este hombre No recuerdo dónde se quedó Dónde estaba A colonia 6, no A colonia 9, no A colonia 6 Es colonia 6 No colonia 9 Bueno, en el finigrama Tenemos colonia 6 Aquí, cojones Que aquí no está Hora de día No está de noche Está de día Tampoco está el tío Ok O el tío sale A partir de las 6 Tampoco Vale Y el tío salga de noche Tampoco sale Vale Bueno Bueno Pues nada Provisiones para Satorul Vamos a ir a Satorul Manglar Satorul Y tenemos que ir Por aquí Y nada Vamos a ir dejándolo Ya por aquí Adiós Ajá 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 Por cierto a todos los que estén jugando en el emulador Ryujin o Yuzu comentaros que una nueva actualización de Patreon de Yuzu ha actualizado el emulador De forma que ahora ya se puede rescalar los juegos en el emulador Yuzu también Para aquellos que quieran echarle un vistazo Son prohibiciones, os lo agradezco mucho, ya veis que pasamos estrés de no estamos eso a esta vida Esto nos ayudará a pasar algo mejor en el día a día, muchas gracias de verdad, estamos en deuda con vosotros Esto es una pequeña muestra de nuestro crecimiento ¿Cómo sois vosotros? Los entidades realizaron aquí una vez ceremonias imperiales Pero no lo sabéis, cuéntame más Ahora para que Riki también entienda Ya suponía que no lo sabíais Hace mucho tiempo de eso y ya casi nadie lo recuerda Me lo dijo un amigo que trabajaba en el archivo oficial de Alcamo Pero ahora el pueblosito se le ha transformado en una teletra Pero bueno, estoy divagando Hablamos de la ceremonia Para llevarla a cabo hace falta reunir los 4 folgores Estos se encuentran repartidos por todos los conflictos en el mundo Imagino que los lugares que tengan relación con el pueblo de entidad La ceremonia se realizará en ese emblema de ahí Al finalizar se recibirá un regalo de gran valor Eso es todo lo que recuerdas Vení aquí, me acordé de esa historia que he contado a mi amigo La antigua ceremonia imperial Os lo cuento a vosotros porque creo que podéis llevarlo a cabo ¿Por qué no lo probáis? El ritual imperial La ofrenda para el ritual Buscar fútbol nebuloso, fútbol marino, fútbol imperial y fútbol níveo Desconozco que se reciba a completar la ceremonia Pero seguro que debe tratarse de algo más especial Creo que sí, sin problema Bueno Pues vamos a darlo por aquí En este pedazo de sitio No me falta de un pecado Bueno, pues vamos a darlo por aquí Gracias.